Bienvenidos al canal. El día de hoy hablaremos sobre los tipos de chaquetas, su anatomía y estilismo. Para esto comencemos hablando de los hombros. Para saber si la chaqueta tiene la talla adecuada, debemos probarnos la chaqueta abrochada y subir y bajar los brazos. Así asegurándonos de que la chaqueta vuelve a caer respetando su forma inicial. Es así que los hombros deben quedar siempre holgados para permitir el movimiento. Y tenemos que la línea horizontal o canesú en las chaquetas ensanchan de forma óptima los hombros. Veamos ahora las mangas. Para saber si el largo de la manga es correcto, debemos probarnos la chaqueta y mirar con los brazos relajados que el largo de la manga llega hasta el hueso de la muñeca. Tener presente que la manga debe estrecharse a medida que va bajando desde el hombro hasta la muñeca. A excepción de chaquetas que tienen modas especialmente diferentes. Veamos el cuello. Debemos mirar que el cuello por detrás no debe desbocarse. La altura debe llegar aproximadamente hasta la mitad del cuello. En general, tener en cuenta que los cuellos solapa estilizan nuestro cuello y los cuellos camiseros aportan volumen al cuello. Esto para tener presente en no usar cuellos muy amplios en tipos de cuerpo con cuellos cortos. En cuanto a la botonadura. Para mirar si la chaqueta es la correcta, debemos ver que la chaqueta con la botonadura cerrada debe sentar perfectamente. Es así que la chaqueta no debe abrirse ni verse tirante. Tener siempre presente que las botonaduras dobles o dobles líneas de botones siempre aportan volumen o amplitud a la figura. Las líneas de botones simples estilizan la figura. En cuanto a los bolsillos. Tener presente que los bolsillos de ojal, como decíamos antes, aportan esbeltez. Y los bolsillos de parche siempre nos van a aportar volumen. Bien, veamos talla y longitud. Si la talla de la chaqueta es correcta, esta debe ver cómoda y no debe tirar en la espalda ni en la parte delantera. Cuando nos probamos una chaqueta, podemos cruzar los brazos, levantarlos, sentarnos. Y cuando volvamos a la posición natural, la chaqueta debe volver a caer de forma natural y cómoda. En términos generales, las chaquetas deben llegar a la altura de la cadera, a menos que la moda de la chaqueta dicte lo contrario. Es así que si levantamos los brazos, no debe verse el vientre. En cuanto a los tipos de chaquetas más comunes, tenemos chaquetas blazer o americana. Esta es una chaqueta que puede ir con o sin cuello y la podemos encontrar para hombres y mujeres. También la podemos encontrar con el largo hasta la cadera y a veces sin corte en la cintura. Suele fabricarlas de paño de lana y de botonadura sencilla o cruzada. Por otro lado, tenemos la chaqueta Zastri. Esta es una chaqueta americana de influencia masculina que fue adaptada graduando el talle, las aplicaciones, las solapas, etc. Digamos que estas son las dos chaquetas más comunes. Pero también encontramos otras formas o estilos como las chaquetas sueltas, las chaquetas de corte militar. También tenemos chaquetas entalladas, chaquetas tipo Rebeca, bolero, sahariana, torera, etc. En nuestro próximo video estaremos hablando sobre los tipos de pantalones y también sus partes y estilismo. Así que los esperamos. Y hasta aquí el tema de hoy. Gracias por vernos y recuerda suscribirte a nuestro YouTube activando la campana de notificaciones de nuevo video. Y seguirnos en nuestras redes sociales para toda la información de moda, belleza y asesoría de imagen. Por último te invitamos a estar al día con las noticias de moda y belleza alrededor del mundo. Esto con nuestro podcast diarios de NotiModa. En la descripción encontrarás también el link para acceder o descargar los audios. StylePoint.club, un punto de encuentro entre la moda y la belleza.